A la una de la tarde y veintinueve minutos del Valle del Cauca y hay polémica en Cali por la decisión de un juez de otorgar la libertad a los tres miembros de la familia Ambuila, implicada en una investigación por presunta corrupción en la DIAN de Buenaventura. Cindy Rodríguez, ¿cuál es la explicación que entrega la justicia? Ana, buenas tardes. La Judicatura tenía 240 días para dar inicio al juicio desde que se presentó el escrito de acusación. El problema es que al momento de celebrarse la audiencia ya habían pasado 260 días. Los términos estaban vencidos. De la cárcel Villahermosa de Cali saldrá en las próximas horas Omar Ambuila, exfuncionario de la DIAN en Buenaventura, investigado junto a su esposa Elba Chará y su hija Jenny Ambuila por integrar una presunta red de corrupción. La libertad de sedada atendiendo una orden judicial por vencimiento de términos, explica el abogado Villa. La libertad de la familia Ambuila es jurídicamente la declaración y el reconocimiento de la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a un juicio público sin dilaciones injustificadas. La Asociación de Empleado Judicial dice que el tiempo que esas personas llevaban privadas de su libertad sin ser llamadas a juicio oral excedía los límites legales. Lamentablemente se ha convertido en una herramienta. Sí, es el mejor abogado que hay, el vencimiento de términos, porque la ley establece un tiempo y no se está cumpliendo. Penalistas explican que pese a la libertad provisional, los Ambuila seguirán vinculados a la investigación que adelantan en su contra por lavado de activos, favorecimiento por servidor público, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Y una vez se tome la decisión de fondo, se establecerá si son responsables penalmente o no. En caso de que resulten responsables penalmente, pues van a tener que enfrentar una pena de prisión que es bastante elevada. El bachará y su hija Jenny han permanecido bajo detención domiciliaria. La Fiscalía no se ha pronunciado todavía frente a este tema. Mientras tanto, el abogado de la familia dice que el ente no ha tenido cómo probar las acusaciones en contra de los Ambuila. Desde Cali, Cindy Rodríguez en Noticias Caracol. Cindy, la familia Ambuila que quedó al descubierto por los excesos y los lujos que conocimos a través de las redes sociales de Jenny Ambuila cuando vivía en Estados Unidos. Los detalles más importantes de este escándalo en el siguiente informe. Según el juzgado quinto penal del circuito de Cali, pasaron doscientas desde que la Fiscalía presentó el escrito de acusación sin que haya iniciado el juicio. Por esta razón, dejó en libertad a Omar Ambuila, su hija Jenny y su esposa Elba Chará Gómez, que estaban detenidos desde el 28 de marzo del año pasado, cuando la Fiscalía lo señaló de lavado de activos. En su momento, la Fiscalía señaló que Omar Ambuila, entonces jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la DIAN en el puerto de Buenaventura, se aprovechó de su cargo para permitir el ingreso de cargamento de contrabando al país a cambio de jugosas comisiones. Con el dinero que Ambuila recibía del ilícito, dijo el ente acusador, Jenny Ambuila, su hija compró, entre otras cosas, este Porsche y este Lamborghini Huracán en los Estados Unidos. Los dos vehículos de lujos están avaluados en 460 mil dólares, unos 800 millones de pesos. Esta libertad es consecuencia del incumplimiento de los plazos establecidos en la ley por parte de la Fiscalía, y que a su vez nunca una libertad por vencimiento de términos será consecuencia de un aplazamiento o una maniobra dilatoria por parte de la defensa. Jenny Ambuila, que le dijo a la Fiscalía que sus lujos eran producto de su actividad como influencer, entre 2011 y 2017 recibió en giros que hizo su madre desde Colombia, una suma cercana a los 478 millones de pesos, aunque la mujer, según un estudio forense, no tenía músculo financiero para hacer estas transacciones.